Buen día con todos, les saluda Ángel y hoy vamos a ver que nuestros amarillis son muy fuertes, incluso cuando están rotos. Quizás te podría pasar esto de encontrar tu amarillis quebrado o quizás deseas saber cuánto dura la flor de amarillis si cortamos unos cuantos cartuchos para algún arreglo floral. Entonces este video será para aclarar estas dudas. Les comenté que ya está en proceso la primera floración de nuestros amarillis en esta primavera del 2021 y me di con la sorpresa de encontrar un amarillis quebrado. Ya antes me había pasado algo similar con un cartucho que mi estimado gato dobló, estaba menos desarrollado y no estaba tan quebrado como este. Lo que hice fue con una cinta dejarlo en su lugar, lo coloqué y el resultado realmente fue increíble porque la planta al final se logró. Este año me doy con la sorpresa de encontrar un amarillis quebrado completamente. Entonces aprovecharé a mostrarles que nuestro cartucho de cuatro bellas flores de amarillis se van a lograr y vamos a poder disfrutar de su belleza por más de 12 días. Lo único que vamos a realizar es ubicar la flor en un jarrón con agua. Ustedes pueden acompañar con cualquier flor de su agrado. El proceso de floración va a continuar y en dos días exactamente van a tener dos flores de amarillis. Las otras dos flores estarán listas en dos días más. Una vez tengamos las cuatro flores, renovamos agua. En mi caso yo no las expondré más al sol y tendré estas bellas flores por aproximadamente 12 días a máximo esplendor. Vean aquí entonces la importancia de una vez que tengamos ya las flores de amarillis no exponerlas demasiado al sol para así ganar más tiempo de vida de nuestra flor de amarillis. Espero les haya sido de ayuda este video. Disfruten de la primera flora de amarillis de esta primavera 2021. Déjenos sus comentarios, alguna duda que tengan que gustosamente vamos a responderles. Entonces nos vemos en un próximo video. Les dejo con la floración de esta bella planta. La floración de esta bella planta. La floración de esta bella planta.